Música Ese proyecto se inició hace un año, ya lo vamos a concretar y nosotros dirigimos ese simposio y ese simposio cobija además el lanzamiento de Mindfulness entonces nosotros traemos tres constructores de proyectos que son tres personas una egresada de medicina, el doctor Luis Enrique Toledo otra egresada de fonardiología, la doctora Margarita González y otra Laura Franco, egresada de psicología esos son los tres egresados que nos van a representar este simposio se inicia a la una de la tarde con un almuerzo que va a presidir el rector y después viene uno de Mindfulness y el otro al final del lanzamiento del programa de Mindfulness que es a las cinco y media de la tarde la idea es congregar y retraer y contraer todo lo que el rector en su cabeza tiene la idea de, como les digo, contraer a los egresados hacia su alma mater que vuelvan al alma mater y que estén en permanente contacto con el alma mater ¡Gracias! 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 ¡Gracias!